Bueno, está en línea María Jamardo, periodista, columnista en el medio del debate. Estamos con esto que hemos comentado para ustedes desde muy temprano, es la renuncia de Inigo Errejón, un tema que conmueve a toda la política española y a toda la media española. María, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, encantada de estar con vosotros de nuevo. Sí, vos sabés que estos tipos son iguales, no importa que lado del Atlántico estén, ¿no? Los de Lacan por acá acumulan, no sé, la cantidad de causas de abuso sexual que acumulan, todos estos que han sido los propiciadores del discurso supuestamente feminista en estos últimos años. Lo de este hombre es tremendo, el impacto político, ¿no? Bueno, es tremendo porque hay dos planos. Lo judicial, que entiendo que a partir de ahora cobrará entidad después de las denuncias policiales y en las que él tiene además todo el derecho a defenderse de acuerdo con la presunción de inocencia que le asiste hasta que se demuestre lo contrario. La vamos a reclamar para ellos que nunca la han respetado para los demás porque precisamente no somos iguales. Y la segunda, evidentemente, el tsunami político que supone su dimisión fulminante. Una vez conoció que iban a salir, que se iban a producir todas estas filtraciones, que iban a salir adelante estas acusaciones tan graves de algunas de las personas que convivieron con él en los últimos años. Eso sí, a mí me gustaría también saber como periodista, y me parece que hay que poner el foco, además de en él como protagonista, en todas aquellas compañeras especialmente, que siendo consciente de que había estos casos, de que eran conocidos, de que ahora todo el mundo lo sabía, no denunciaron, no dijeron nada, no protestaron, no levantaron la voz, no apoyaron a esas presuntas víctimas, sino que en algunos casos incluso trataron de mediar para arreglarlo extraoficialmente y que no trascendiese para no perjudicar a los partidos. Sí. Bueno, vos sabés que esto que yo refería, ¿no?, que son conductas similares. Aquí, por ejemplo, la Cámpora llegó a desarrollar un protocolo para sancionar abusos contra mujeres, echó 30 militantes, pero eso fue después de que se rompiera, digamos, la cadena de protección, que fue muy extensa a lo largo del tiempo y lo destapó una militante, Stephanie Calo, que acusó a un alto cargo íntimo del hijo de la expresidenta de haberla abusado sexualmente y las compañeras le reclamaban silencio para no darle argumentos a la derecha. Bueno, es que es lamentable que las mujeres para la izquierda y la extrema izquierda sean una excusa con la que ganar votos, una excusa que instrumentalizar para sacar adelante un discurso demoledor para los hombres a los que criminaliza por el hecho de ser hombres, pero que, lejos de preocuparse por proteger a las mujeres, insisto, las utiliza por una causa absolutamente perversa. Y eso lo que demuestra, como demuestra el silencio cómplice y encubridor de aquellas que, sabiendo que existían casos en España en el supuesto de Íñigo y Rejón, tampoco acudieron a denunciarlo ante las autoridades competentes o siquiera lo expulsasen del partido conociendo aquellos hechos o a los que se referían algunas de sus militantes que se encontraron solas y a las que, en contra de ese mantra absurdo de yo sí te creo, hermana, no encontraron esa comprensión entre las que decían defenderlas a voz en grito y puño en alto. Esa es la hipocresía y el cinismo de la izquierda y de la extrema izquierda que considera que los maltratadores, los violadores solo están en la derecha y nunca son de los suyos y que las víctimas no son tan víctimas o no merecen tanta atención cuando son mujeres de derechas. Esa es la hipocresía de las que reparten los carnets a quienes dicen que somos mujeres machistas por defender la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, mientras ellas son las que envuelven, las que callan y las que facilitan ese entorno de impunidad en el que se mueven estos seres repugnantes que utilizan sus posiciones de poder para obtener favores de mujeres que encima no son creídas por las suyas. Ahora, estaba mirando, porque está publicado en varios medios allí en España, la denuncia que se presentó ayer, donde dice que Errejón le señala a esta persona, a esta mujer, tres condiciones. Que tiene que estar a su lado, que si se aleja no puede ser más de un minuto y que cuando menos le tiene que dar un beso. Es algo como espeluznante realmente, ¿no? Pues es algo como tremendamente machista, tremendamente retrógrado, tremendamente antiguo y que precisamente llama mucho la atención que sean los patrones de comportamiento de aquellos que se dicen aliados feministas y que a voz en grito, insisto y públicamente, en numerosas ocasiones señalaron a otros que muchas veces no eran culpables de nada y a los que se condenó y se lapidó en la opinión pública porque eran militantes de partidos de derecha. Han utilizado la violencia contra las mujeres, han utilizado y banalizado la violencia contra las mujeres para conseguir resultados electorales, para conseguir beneficios políticos. Y este señor ha pasado por tres formaciones distintas desde que entró en política. Algunas de ellas, la mayoría de ellas, lideradas por mujeres que, insisto, queremos saber si eran conocedoras y por qué no lo denunciaron. Porque el escándalo, más allá del propio responsable o presunto responsable del señor Herrejón, al que hay que efectivamente señalar y preguntar y llegar hasta la última coma de la verdad, también hay que poner a las que presuntamente encubrieron todo esto y a las que relativizaron la situación que pasaban algunas, insisto, de sus compañeras en lugar de ayudarlas y de orientarlas en que aquello había que denunciarlo y apartarle a él de manera fulminante. La gente es muy valiente cuando ya sabe que las cosas van a salir en medios de comunicación, van a tener una difusión pública, pero a la hora de la verdad estamos viendo, insisto, que aquellos que decían venir a regenerar la política y a defender a las mujeres resulta que eran los que más se aprovechaban de las más desvalidas. Sí, claro. Toda la crónica, todo el relato que se ha publicado es de una persona extremadamente violenta y con muy serios problemas. ¿Ha habido algún pronunciamiento público de Ione Belarra o de Irene Montero sobre esto? Pues mira, que yo sepa hasta la fecha ha habido un tuit en la red social X, en el antiguo Twitter de Irene Montero, que Ione Belarra reproducía, al que hacía referencia, en el que se hablaba de acompañamiento a las víctimas, de apoyo, de prestarles ayuda y demás, pero insisto, ellas militaron en una formación en la que fueron cofundadores con este señor, con Íñigo Errejón. Después de ellas vinieron otras como Mónica García, que hoy es ministra de Sanidad y que fue responsable de un grupo político al que pertenecían tanto Errejón como su jefa de gabinete, que es una de las personas presuntamente señaladas como responsables de esas mediaciones que buscaban el silencio de las supuestas víctimas para no dañar la imagen del partido. Y después llegó Yolanda Díaz con su proyecto Sumar, que como sabéis recogió a Íñigo Errejón para su proyecto y que al parecer también era o habría sido conocedora y a pesar de ello le presentó en las listas y le dio cobertura con responsabilidades políticas en su proyecto Sumar. Así que todas ellas, todas estas señoras que nos señalaban a las demás y que nos daban lecciones de verdadero feminismo han demostrado no solo no ser feministas, sino ser lo contrario de lo que dicen ser. Exactamente lo mismo que él. Sí, la verdad que no sé quién es más monstruo, si Errejón o las que lo cubrían, en definitiva. En el contexto de una lucha política jugada con muy malas armas y con malos propósitos, ¿no? El tema de, la nombraste a Mónica García, obviamente esta audiencia no tiene ni idea de quién es Mónica García, pero es una figura central del MAS de Madrid y ha pretendido ser la antagonista de Isabel Díaz Ayuso, pero por lo menos en la percepción que yo tengo desde aquí no le llega ni a la suela de los zapatos, ¿no? Qué gente horrible que son, por Dios. Bueno, porque les consume la incoherencia y entran en contradicciones constantes, precisamente porque no creen lo que defienden. Hay políticos como Isabel Díaz Ayuso que defienden exactamente aquello en lo que creen y eso se nota en los discursos cuando alguien tiene una convicción profunda y está luchando por ella. Y la gente que llega a la política rodeada del oportunismo, de mensajes populistas, demagógicos, que después se disuelven como un azucarillo a la hora de la verdad cuando las cosas o la realidad se impone frente a la ideología y eso es en lo que estamos ahora mismo. Y yo me alegro, aunque sea con un hecho tan escandaloso y tan doloroso para aquellas que sí que se vieron intimidadas, afectadas o acosadas presuntamente por este señor, me alegro mucho, efectivamente, de que se ponga de manifiesto la absoluta incongruencia de esta izquierda, insisto, extrema, que impone una agenda ideológica que después no comulga y no practica en la intimidad. Yo cuando viro de Rejón, y te libero con esto, me hizo pensar y acordar mucho a Lauren Beria, que tenía el poder omnímodo en la Rusia soviética, pero además era un depredador sexual feroz, incluso de las mujeres de sus propios compañeros de militancia política. Es como que hay una línea atroz de conducta en estos tipos, en líneas generales. Atroz. Bueno, porque se lo permite su posición, se creen impunes por ese ejercicio del poder, de la fama a la que se refería él mismo en su comunicado que lanzaba para notificar esa dimisión inmediata. Y sobre todo, insisto, por un entorno que normaliza ese comportamiento, que lo minimiza, precisamente porque es de los suyos y eso es lo que jamás se puede permitir usar el látigo para los que están enfrente, porque ideológicamente no convulgas con ellos cuando no hay ninguna evidencia de que sean lo que dice ser. Y, en cambio, que sea ese guante de sed, esa condescendencia, ese cierre de filas que hemos visto del PSOE con su mar, que llevaba en sus filas al señor Rejón, insisto, cuando ya se conocían algunas de las sospechas que pesan ahora sobre él y no se tomaron decisiones ni se le apartó de la política de manera provisional ni se tomó ningún tipo de medida interna a pesar de esos protocolos que luego exigen a las empresas, a las entidades públicas, a los organismos. Es decir, son todo lo contrario de lo que dicen ser, ¿verdad? Tal cual, tal cual. María, como siempre, gracias por tu generosidad y tu tiempo. Muy amable. A vosotros, un abrazo. Igualmente. María Jamardo, periodista, columnista del diario El Debate. Esto está en el centro de la escena y tiene que ver con la conducta de los individuos.